Esta es avenida Zaragoza, una de las avenidas más transitadas por los habitantes en el estado de Querétaro y que lamentablemente a diario pasan miles de vehículos, pero no hay un espacio exclusivo para las personas que se mueven por medio de la bicicleta. Esto pone en riesgo la vida de estas personas. Bueno, casi nos atropellan varias veces y es porque los automóviles por ser más grandes no tienen compasión a nosotros ya que solo venimos en dos ruedas y no tenemos un espacio específico en el cual pasar, ya sea por la banqueta, también molestamos a los peatones. Los ciclistas que pasan por avenida Zaragoza a diario exponen su vida, pues en esta parte no hay ciclovías para que puedan transitar de manera más segura. A decir de algunos de ellos, efectivamente es un riesgo, pues los vehículos y camiones incluso les llegan a cerrar el paso y por otro lado, en las banquetas también molestan a los peatones. Sí, la verdad es bastante riesgoso ya que al momento de venir transitando por las banquetas, tanto para nosotros que andamos en bicis y para las personas que van caminando es algo molesto para ellos. Y en eso de ir por las calles, tenemos nosotros el riesgo de que salgamos ileso, bueno, lastimados más bien. Y más en ir esquivando los carros, ya que podemos tanto dañar sus vehículos como lastimarnos nosotros. A veces es que por los semáforos o por las personas que se atraviesan o uno va pasando o los carros que van saliendo. Y es que no es solo que no haya ciclovías en esta zona, pues de manera general las ciclovías en la entidad no están en las mejores condiciones, además de que hay conductores que no respetan estas mismas. Los carros, al encontrarse el semáforo en rojo, lo utilizan más, ya que es la única vía vacía. Colocarle una sanción a aquel que sea visto en una ciclovía o que se vea afectándola. Las que son 5 de febrero y va a venir a revolución, las ciclovías están bastante deterioradas, el pavimento está sobrealzado y es bastante molesto ya que podemos dañar tanto las bicicletas como nuevamente volvernos a caer o a lastimar. Justo el pasado fin de semana, una persona falleció lamentablemente en esta zona tras ser arrollado por un vehículo, mismo que se dio a la fuga. El ciclista circulaba de Alameda en dirección al tanque a punto de finalizar su jornada laboral. No, pues me dio, bueno, me espanté, primero me espanté porque yo utilizo lo que es la bicicleta. El llamado que hacen los ciclistas a las autoridades es para que se mejoren las ciclovías existentes y que se pongan espacios en las zonas donde no existen estas, además de un llamado a la ciudadanía a respetar los espacios exclusivos para quienes se transportan mediante la bicicleta. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias, Querétaro, Telma Herrera.